Buenas tardes a todos, me da mucho gusto ver tanta gente interesada en el tema de la historia de la mujer en México, concretamente la historia de la mujer en la época de la conquista, de la cual, como dice el doctor Ramos, se sabe relativamente poco. Hablando de anécdotas, estábamos comentando de una conferencia anecdótica, yo tengo 25 años dedicada al tema de la historia de la mujer, es un tema que me apasiona porque casi hay que hacer labor arqueológica, de verdad se sabe poco, hay cinco o seis figuras importantes en la historia de la mujer en México que seguramente todos ustedes conocen, empezando por la Malinche, Sor Juana Inés de la Cruz, Doña José Fortis de Domínguez, a lo mejor Leona Vicario, Frida Kahlo y párale, no sé qué tanto saben ustedes de este tema de la mujer en la época de la conquista, si han oído, por ahí me dijeron hace rato el nombre de una mujer muy destacada, pero ¿alguien más sabe acerca de la mujer en la conquista, de lo que hizo algunos nombres? Isabel de Montezuma, también, ¿cómo no? Isabel de Montezuma, ahorita vamos a hablar de ellas, un poco posterior de la época de la independencia, pero sí también una mujer muy destacada en la historia de México, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que con esta breve charla, pues, podamos compartir la vida y las intenciones de algunas de estas mujeres que participaron en la conquista hace, pues ya van a ser 500 años este año, en 1519 inició. Entonces, pues, para entender un poco a esta mujer de la conquista, hay, pues, dos historias que se van a encontrar o a entremezclar, ¿no? La historia española y la historia mesoamericana, y hay que hablar un poco de las mujeres que vienen, las mujeres españolas, que vienen mujeres del Renacimiento español, y las mujeres que se van a encontrar, aquí, que son las mujeres mesoamericanas, concretamente, pues, de las culturas del altiplano central. Las mujeres del Renacimiento español son mujeres muy especiales, se caracterizan, salen un poco de la historia española en sí, sin embargo, comparten muchos de los rasgos de la historia medieval. Estas mujeres de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, tienen una gran dependencia del hombre, casi siempre su valor se da en relación a ser la esposa de, o la hija de, o la madre de. La ley, la ley civil, las consideraba menores de edad y débiles mentales. Estaba muy influenciada la legislación española por toda esta mentalidad, pues, de los árabes que habían conquistado Europa por tanto tiempo, y existía un poco esa idea de que había que cuidarlas hasta de sí mismas, de preferencia que estuvieran encerradas, ya fuera en la casa o en el convento. La mujer realmente no hacía mucha vida pública. Y, sorprendentemente, porque yo cuando he comentado esto, en algunas conferencias, no me lo creen, pero es verdad, el derecho canónico era mucho más, pues, daba más igualdad para la mujer, porque en el derecho civil, si una mujer cometió un delito, pongamos, por ejemplo, el adulterio. No tenía la misma pena que el hombre. Entonces, por ejemplo, el hombre podía denunciar a la adúltera, pero la mujer, si el hombre era adúltero, no lo podía denunciar ante la ley. Los castigos, pues, eran mucho más severos para las mujeres, eran castigos públicos, de azotes públicos. Y, pues, había una gran diferencia. Alfonso X, en sus partidas, explica que esto es, y se puede entender según la mentalidad de la época, por temas patrimoniales. Si una mujer cometía adulterio, pues, la consecuencia iba a ser, a lo mejor, un hijo que no era de esa familia, un hijo que no pertenecía a ese linaje, y, pues, iba a tener muchos problemas el patrimonio de esa familia. Y si un hombre cometía adulterio, pues, no tenía tanto riesgo. Y se expresa así en estas leyes, en estas partidas de Alfonso X, y dice, pues, el daño para la mujer no es igual que para el hombre. Eso decían, ¿no? Por supuesto, pues, es un daño igual. Entonces, pero el derecho canónico dice, para igual pecado, igual castigo. Entonces, cuando se les juzga en la Inquisición, no decir en el Tribunal de la Confesión, que es un tribunal muy privado, pues, la pena era la misma, ¿no? El castigo era el mismo. Igual, cuando la Inquisición juzgaba la bigamia, pues, era el mismo castigo para hombres y mujeres. Entonces, en este sentido, la ley eclesiástica era más avanzada, ¿no? Bueno, pues, la educación era en las casas, las mujeres educaban a mujeres o también las educaban mujeres en los conventos, ¿no? Las monjas educaban a niñas y estaba prácticamente eliminada de las labores productivas. Su ámbito de acción era el hogar y era exaltada, las mujeres de clases superiores, sobre todo, como un objeto ideal. Entonces, este tema de ser compañera del hombre o ser un ser humano, valioso por sí mismo, ni siquiera se consideraba, pues, en el ambiente de renacimiento español que mencionábamos. Muy importante era que ella mantuviera su honra y, por supuesto, la honra familiar. Como les decía, estaba muy ligado al tema de patrimonio. Y, generalmente, sus opciones de vida estaban restringidas al matrimonio o al convento. Ahí hacían su larga carrera de esposa, abuela, etcétera. Esposa, madre, abuela, por supuesto, madre antes que abuela. Y en el convento, pues, también tenían muchas opciones, tenían más libertad para dedicarse a temas que no eran los estrechamente vinculados a la actividad femenina. Entonces, podían ser, a lo mejor, prestamistas o grandes intelectuales. Pero siempre, siempre, lo que se va a privilegiar en la formación son los valores del carácter, ¿no? ¿No? Honestidad, piedad, laboriosidad, modestia, discreción, humildad, etcétera. Entonces, y las labores mujeriles, mujeriles así les llamaban, pues, lógica, eran la cocina, el bordado, bordado, tejido y algunas, una formación muy básica en matemáticas y, pues, en leer y escribir, ¿no? Esto es en términos generales. Lo que sucede a finales del Renacimiento Español, a finales del siglo XV, es que Isabela Católica, bueno, pues, fue una reina, como todos saben, muy importante, vivió de 1451 a 1504 y esta reina lo que hace es dar un modelo femenino distinto, muy interesante, muy importante, en el que la mujer surge o interactúa ya en el ámbito público y no solamente en el privado. Y interactúa o actúa o se desarrolla, se desempeña en el ámbito público sin menoscabo de su honra. O sea, esa honra que tanto cuidaban y que tanto importaba, no se ve afectada por este desempeño público de la mujer. Entonces, vamos a tener, pues, reinas, virreinas, místicas, escritoras, músicas, fundadoras de órdenes religiosas, mujeres médicos y aventureras, ¿no? Entre estas mujeres medievales, que les decía, bueno, a finales del siglo XV y principios del XVI, y aquellas que pertenecen a la modernidad, de manera breve e intensa se sitúa un grupo de destacadas mujeres, que son las mujeres de finales del siglo XV, perdón. Desde esta reina que les menciono, que creó un país unificando la lengua, la religión y el territorio, y lo expandió más allá del mar, porque recordemos que Isabel la Católica, pues, es quien va a financiar la empresa de Cristóbal Colón. Gobernadoras y reinas, válidas que tenían en sus manos el destino de la nación, y como les mencionaba, místicas, escritoras, músicas, artistas, etc. Bueno, la historia de Isabel la Católica es una historia muy complicada, que ella lucha mucho por llegar al trono, pues, su hermano, tenía dos hermanos, ¿no? El que fue el rey, muere, y entonces sube su hermano, que también muere envenenado. Entonces, ella queda prácticamente como única heredera, y pues, tenía el apoyo de un sector de la población, ¿no? En esos momentos, España tenía tantas complicaciones, no era un país como es ahora, eran muchos reinos, entonces, pues, había dentro de esos reinos muchos sectores, y un sector la apoyó, y por eso pudo llegar, ¿no? Y además era una mujer muy inteligente. Entonces, estas mujeres, que les voy a mencionar, reciben el mecenazgo de Isabel la Católica, son un pequeño grupo de mujeres que les llaman la Docta Pule, que son conocidas también como las mujeres sabias de la Corte de Isabel la Católica, y, pues, estas mujeres se liberan del peso de tener que ser ignorantes para poder ser virtuosas, ¿no? Porque, pues, estaba muy relacionado, si eres una mujer tienes que ser ignorante, y lo que tienes que ser es, pues, de bajo perfil, como diríamos ahorita. Entonces, entre este grupo podemos mencionar a Beatriz de Bobadilla, camarera mayor, consejera de Estado de Isabel la Católica, y, bueno, mientras esta mujer vivió, demostró un ánimo vivir en la paz y en la guerra, y era consejera de Isabel la Católica. Beatriz Galindo, la latina, muy conocida, filósofa, poeta, y maestra de latín de la reina Isabel y de su corte, y ella, pues, impartía clases, fue una mujer fuerte e independiente, fundó mayorazgos, administró sus bienes. Lo que está pasando ahorita es que las mujeres de la época están viendo estos ejemplos y dicen, bueno, pues, también nosotros podemos hacer esto. Juana de Contreras, también una mujer muy culta. Lucía de Medrano, catedrática de retórica latín y divinas letras y humanas en la Universidad de Salamanca. Francisca de Nebrija, que también fue una catedrática de retórica en la Universidad de Alcalá. Beatriz de Silva, que fundó la Orden Concepcionista, que tuvo gran importancia en la Nueva España porque fue la primera orden que llegó a México. El primer convento se fundó en 1540, etcétera. Entonces, bueno, estos horizontes se empiezan a abrir para la mujer. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que a pesar de esas constricciones judiciales de la ley civil que mencionábamos antes, ellas empiezan a tener confianza en su capacidad emprendedora, empiezan a ver que sus opciones de desarrollo se pueden expandir. Con la tierra descubierta, se expanden las posibilidades de las personas en general y de las mujeres también. Sus modelos de vida empiezan a ser distintos. Y aunque no deja de ser o de tener esa visión de una mujer comprometida con su rol femenino que da la vida y que la hace crecer y que la cuida, también empiezan, como les digo, a ver otras opciones de desarrollo. Entonces, bueno, vamos a hablar también brevemente de las mujeres de Mesoamérica mexica y nos vamos a dar cuenta de que sus condiciones eran muy distintas a las de las mujeres españolas. Para empezar, la concepción de la mujer en Mesoamérica ideológicamente es distinta. Entonces, la relación de hombre y mujer era vista como una relación de contrarios, como una oposición de contrarios, pero en el mismo eje conceptual. Estaban al mismo nivel. Eran complementarios. Y lo que la cultura mexica entendía es que había predominio de uno sobre otro, pero como el predominio, digamos, del día sobre la noche o de la noche sobre el día, digamos, por turnos. Por ejemplo, decían que el predominio femenino fue de origen, por eso es el parto, o sea, la mujer para hombres o mujeres. Y entonces, lo que pasaba es que se repartían las tareas de una manera equitativa. Los hombres hacían unas cosas, las mujeres hacían otras, pero no tenían esta mentalidad como las españolas, de que la mujer tenía que depender del hombre para hacer cualquier cosa. Ellas tenían su propio ámbito de acción en la vida cotidiana y eso les daba una gran dignidad, una autoestima importante, porque ellas sabían perfectamente cuál era su papel en la sociedad o cuál era su lugar en la sociedad. Era una estructura muy bien organizada, entonces ellas decían a mí me corresponde hacer esto y esto y no se sentían sometidas ni por la estructura ni por el hombre. Entonces, los mexicas decían que el hombre era el corazón del pueblo, la fuerza vital de una cultura, ¿no? Y entonces su ámbito de acción estaba en el mundo, al exterior, y la mujer era el corazón dentro del cuerpo, entonces por eso decían que ella era la fuerza del hogar. Y fíjense qué importante, ¿no? Dedicarse al hogar no era algo que las hacía menos o que las tenía sometidas, ¿no? Al contrario, pues esa era su responsabilidad y su dignidad de mujeres, ¿no? Entonces, desde que nacían, las dedicaban al hogar, por eso enterraban el cordón umbilical de la mujer en el suelo de la casa. Pero después ellas sí podían salir a educarse públicamente, había una política general e igualitaria, los hombres y las mujeres podían estudiar y tenían el derecho y la obligación de una educación formal. La educación formal también estaba muy relacionada con la formación humana, con la formación del carácter, voluntad, fortaleza, disciplina, deber, respeto, jerarquía. Todos estos valores eran muy importantes y se formaban en estos templos-escuela. Ahora, al poco tiempo de haberse fundado la gran Tenochtitlán, hubo un gobernante que se llamaba Iscoatl, que quemó todo lo anterior y empezó a ser como una nueva civilización, no una nueva cultura, ¿no? Inmediatamente después de Iscoatl gobierna Moctezuma y el Huicamina, Moctezuma I, entre 1440 y el 69. Y él es el que fomenta la educación, fomenta la construcción y la fundación de estos templos-escuela que estaban abiertos para toda la población, ¿no? Estaba el Calmeca, que era para nobles, a donde podían ir hombres y mujeres. Y el Ixpoxcali era una casa de mujeres plebeyas. Era un recogimiento para niñas entre 12 y 13 años. Recogimiento, esta es una palabra muy española, ¿no? Pero era un lugar así, mucho o la gran parte de las cosas que sabemos de la cultura mexica pues es a través de los cronistas como Zagún y tienen su interpretación pues desde la visión y desde el léxico español, ¿no? Entonces ellos le llamaban recogimiento, las niñas entraban ahí, no salían, era una especie de claustro, entre 12 y 13 años y tenían votos de castidad y estaban al servicio de un dios, que en este caso era Huitzilopochtli, les digo, el servicio era de un año, ¿no? Y los hombres también tenían su correspondiente servicio de educación en los templos-escuela y después pasaban al Cuicacali o Casa del Canto entre los 12 y los 14 años, que era para jóvenes de ambos sexos y ahí se conocían, ¿no? y podían establecer algún tipo de relación. El matrimonio, hablando de estas relaciones de hombres y mujeres, era muy favorecido y protegido. En las clases dominantes, en las clases altas, se hablaba de matrimonios poligámicos porque eran muy importantes para las alianzas y para crear linajes. Y en las clases inferiores, pues, eran matrimonios monogámicos. Entre los 16 años, la mujer, más o menos a los 16 años, tomaba estado y a los 20, el hombre, ¿no? Y era muy interesante el concepto que tenían de matrimonio. Pues, son consejos sabios los que podemos encontrar en Sagún al respecto, que decían los padres a la hija, ¿no? No te juntes con otro, solo con aquel que te demanda o que te busca, ¿no? Le decían a la hija, no te enamores, sabios para la época, ¿no? No te enamores, sino que toma al que te busca, porque el que te busca siempre te va a apreciar, te va a reverenciar, te va a tratar bien. Y si tú lo buscas a él o tú te enamoras de él, pues puede despreciarte y tratarte mal, ¿no? Entonces, y le dicen además, persevera con él hasta que muera o mueras tú y no lo dejes por nada. Había también algunos matrimonios temporales para la reproducción. Existía el divorcio y custodia para la madre. Esto no existía. En España, sí podía haber, podía darse divorcio por la ley eclesiástica y era muy complicado. Solamente se refería a una separación. La pareja no se podía volver a casar ni hombre ni mujer. En este caso, sí. El adulterio era castigado para ambos, un poco más laxo para el varón. y la permeabilidad de la mujer en la sociedad, pues dependía también del matrimonio o de sus padres, ¿no? Había gran veneración por el embarazo. El parto lo asimilaban a una batalla y la mujer, si tenía un buen parto, era una gran guerrera y si moría en el parto, se deificaba y las mujeres acompañaban al sol en su recorrido en cierto momento del día y era la más honorable de las muertes para las mujeres porque moría como guerrera, igual que los guerreros también era, si morían en batalla era una muerte muy honorable. Después del parto, bueno, pues ella también se dedicaba a la crianza de los hijos y no descuidaba nada necesario, ¿no? Había fuertes expectativas sociales y en las culturas mesoamericanas pesaba el grupo sobre el individuo, como les decía, estaba todo claramente reglamentado. Su camino lo tenían determinado, lo cual les daba seguridad, como les decía, tanto al hombre como a la mujer, pero eso también implicaba que la transgresión iba a ser fuertemente castigada para que no se salieran del huacal. Bueno, aquí hay una clasificación de mujeres muy interesante porque eran consideradas siempre con gran dignidad desde que eran pequeñas hasta la vejez, ¿no? Entonces, por ejemplo, las viejas, ¿qué deberían de hacer? Siempre en casa y ellas mandan lo que ha de hacerse. La mujer hermosa, pues debía tener hijos, hijas y marido, laboriosa, diligente y discreta y lo contrario, ¿no? La mujer que no hacía esto, pues era una descarada, la mala mujer era una descarada y cínica y así, ¿no? La mujer de perfecta edad, que no sé cuál es la perfecta edad, era honrada, grave, mujer de su casa, dirigente y trabajadora, la diferencia no es la misma que mujer hermosa, entonces, pues era un poco mayor, yo creo, mozuela, que también gentil, hermosa y bien dispuesta, describen cómo son las nobles, principal de buena familia, limpia de sangre, estimada, honrada, reverenciada, etcétera. Y el trabajo femenino, a diferencia de en España, en España, como les decía, pues la mujer estaba destinada para la casa o el convento, aquí el trabajo femenino era sustancial para el producto interno bruto, estaban integradas a la fuerza de trabajo de manera oficial y reconocida. Las mujeres eran hilanderas y tejedoras muy importantes y estas mantas eran un tributo muy valioso para la cultura prehispánica, entonces, una de las maneras en las que se integraban a este mercado, digamos, laboral, era a través del hilado y tejido y tenían muchas, muchas labores que desempeñaban, además del cuidado de los hijos y del manejo del hogar, eran tejedoras, hilanderas, costureras, guisanderas, se refiere aquí a las mujeres que tenían puestos en el mercado o en el tianguis de comida, médica, maestra, casamentera, eran muy importantes las casamenteras porque los hombres y las mujeres no se prometían por su propia voluntad, tenía que ser a través de alguien que pidiera la mano a las familias, la mano de la mujer. sacerdotisas, tlacuilos que hacían códices, poetizas, cultivaban la tierra, recolectaban, entonces les digo, estaban muy integradas a todo este tema económico. ¿Cuál es? Son las, perdón, son las mujeres alegres, son, no exactamente prostitutas, pero por ejemplo eran mujeres que acompañaban a los hombres en los ejércitos y pues les hacían la vida más fácil, ¿no? Pues se adornaban mucho, se vestían muy bien y eran muy dignas, eran consideradas con mucha dignidad. ¿No había guerreras? No, no como tal, no, pero sí había mujeres gobernantes que podían ir a la guerra en un momento dado. ¿Eran gobernantes y sacerdotisas? Sí, también. ¿Y cuáles se llamaban las mujeres que en general se han crecido? Aguanes, son las que están aquí, Aguyanes, 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 sí. ¿No estaban casadas? No estaban casadas, estaban dedicadas, era como un servicio, una función, y las describen así como muy claramente, ¿no? Cómo se peinaban, cómo se maquillaban, cómo se vestían, de qué manera llamaban a los hombres, por ejemplo, mascaban chicle. Lo heredaron, yo creo. Bueno. Entramos al tema de mujeres españolas en la conquista. Como decía el doctor Manuel, pues sí, se sabe muy poco, pero sí los cronistas han descrito muy bien a algunas mujeres que estaban aquí, cronistas como Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo. Y, bueno, estos nuevos horizontes de los que hablábamos con la mujer renacentista, pues se abrieron para la mujer en España, ¿no? Y entonces la posición de la mujer empieza a tomar otro cariz y hubo mujeres que ensancharon el horizonte geográficamente y vinieron a conquistar y colonizar a la Nueva España. Mujeres anónimas pasaron a la Nueva España como conquistadoras y colonizadoras. Algunas seguían a los esposos o venían con sus familias, pero otras estaban huyendo de una España que volvía a constreñir sus posibilidades después de la muerte de Isabel la Católica y también pues ya el barroco y la contrarreforma empezaba a ser, en el momento de la conquista todavía no estaba la contrarreforma, apenas había empezado la reforma en 1517, pero ya toda esa reacción empezaba, ¿no? En Europa, como de cerrarse un poco el mundo católico ante el mundo protestante, etcétera, ¿no? Entonces, las mujeres que pasan América son mujeres del Renacimiento Español, entre ellas las hay como la Aldonza del Quijote, otras son las cultas damas que cultivan las letras, hay también austeras y responsables, que entendiendo el importantísimo papel de la mujer como educadora vienen a servir de maestras a las niñas y niñas. Las hay frívolas que solo buscan ricos maridos que alimentan su entendimiento con las novelas de caballerías, pero las hay también piadosas que dejan los recoletos monasterios hispanos y cruzan los mares para que las mujeres en estas tierras puedan también dedicarse a Dios. Esto se refiere no exactamente a los dos años de la conquista nada más, sino a toda la primera etapa de colonización, digamos, a la primera década de colonización. Y la conquista de México, bueno, pues comienza con la llegada de Cortés a suelo mexicano. Vamos a poner aquí. Y bueno, pues en el ejército de Cortés vienen mujeres, son mujeres de conquista, la mayoría antiguas pobladoras de las Antillas que tal vez quisieron dejar su lugar pasivo y embarcarse en la lucha y conquista de nuevas tierras. realmente no son muchísimas las mujeres que están aquí en la conquista. Son 26 cuyos nombres han sido perfectamente identificados. Habría muchas más, pero no se conocen sus nombres. Bernal Díaz del Castillo cita 13, 13 mujeres, y dice que 5 mueren a manos de los indios y después describe el banquete de Coyoacán celebrado después de la caída de Tenochtitlán y entonces dice pues ya que habían alzado las mesas salieron a danzar las damas que había con los galanes cargados con sus armas que era para reír. Se está diciendo que están bailando armados los conquistadores. Que no había otras en todos los reales ni en la Nueva España y describe primeramente la vieja María de Estrada que después se casó con Pedro Sánchez Farfán, Francisca de Ordaz que se casó con un hidargo que se decía Juan González de León, la Bermuda que se casó con Olmos de Portillo, el de México, otra señora mujer del Capitán Portillo que murió en los Bergantines que dicen que era muy guapa esta mujer del Capitán Portillo pero por estar viuda no había asistido a esa fiesta. Una Ulana Gómez o Fulana Gómez mujer que fue de Benito de Bejel otra señora hermosa que se casó con un Hernán Martín que vino a vivir a Oaxaca otra vieja que se decía Isabel Rodríguez otra mujer algo anciana que se decía María Hernández mujer que fue de Juan de Cáceres el Rico y de otras ya no me acuerdo que las hubiese en la Nueva España dice Bernal. Entonces bueno en total son ocho María de Estrada Francisca de Ordaz la Bermuda mujer del Capitán Portillo Ulana Gómez la mujer hermosa esta que menciona que se casó con Hernán Martín Isabel Rodríguez y María Hernández y las otras cinco de estas trece dice que Bernal también en obra de cinco días fueron muertos y sacrificados sobre ochocientos y setenta soldados en la batalla de Otumba con setenta y dos que mataron en un pueblo que se dice Tustepeque y a cinco mujeres de Castilla entonces ellas ya no ya no estaban en el sitio a la Gran Tenochtitlan en una batalla murieron porque estaban con el ejército perdón sí exactamente después siete más cita Manuel Orozco y Berra que son Beatriz de Palacios Juana Martín Beatriz Hernández María de Vera Elvir Hernández Beatriz Bermúdez de Velasco y Beatriz Ordaz bueno entonces vamos a hablar un poco de estas mujeres que está citando aquí los los cronistas María de Estrada que dicen que es una mujer de edad madura famosa por su valor y hechos heroicos Diego Muñoz Camargo que también es un cronista del dieciséis dice y así como este capitán faltó por la divisa que traía me está describiendo parte de batalla así mismo alancé a Hernando Cortés en esta batalla que el día otro señor llamado Tochtlauatzal aunque no murió y vivió mucho tiempo en estos reencuentros fue donde se halló aquella señora llamada María de Estrada donde peleó a lanza y a caballo como si fuera uno de los más valerosos hombres del mundo como atrás queda referido o sea peleaban pues a lanza y a caballo tenían sus armas esta mujer María de Estrada después también Muñoz Camargo señala que en la noche triste también se mostró valerosamente una señora llamada María de Estrada haciendo maravillosos y asañosos hechos con una espada y una rodela en las manos peleando varonilmente con tanta furia y ánimo que excedía el ánimo y esfuerzo de cualquier varón por esforzado y animoso que fuese y a los propios nuestros nos ponía espantos asustaban de cómo peleaba María de Estrada así mismo lo hizo en la memorable batalla de Otumba a caballo con una lanza en la mano que era cosa increíble su ánimo varonil digno por cierto de eterna fama e inmortal memoria pues la cual no tuvo porque pocas personas conocen a María de Estrada esta señora fue casada con Pedro Sánchez Farfán tuvo por repartimiento el pueblo de Tetela Tetela del Volcán casó esta señora por segunda vez con Alonso Martínez Partidor y vivieron en Puebla hasta que murieron y bueno Bernal la menciona mucho también en la noche triste y Bernal la tenía en alta estima después está también Francisca de Ordaz eran mujeres muy aguerridas muy valientes muy fuertes Francisca de Ordaz vino con Narváez recordamos pues ese momento en el que Diego Velázquez manda a Pánfilo de Narváez para pues quitarle todo lo que había conseguido Cortés hasta el momento pues Cortés había desobedecido a Diego Velázquez entonces bueno llega Pánfilo de Narváez y llega entre pues este ejército viene Francisca de Ordaz y también una Beatriz de Ordaz que no se sabe si son parientes de sus hermanas y dicen que asomándose una ventana sabiendo que Narváez era preso y los suyos rendidos sin armas a grandes voces dijeron a Ordaz y a su ejército ¿no? bellacos dominicos no sé por qué dominicos cobardes apocados que más había desde traer ruedas que espadas como si fueran animales ¿no? que están jalando una yunta o algo buena cuenta habéis dado de vosotros pero por esta cruz juran ¿no? que hemos de dar nuestros cuerpos delante de vosotros a los criados de estos que os han vencido y mal haya las mujeres que vinieron con tales hombres después Isabel Rodríguez la cita Bernal se distinguió por la manera en que curaba soldados heridos Cervantes de Salazar dice como eran tan continuas las refriegas de una parte y de otra salían muchos heridos a los cuales una mujer española que se decía Isabel Rodríguez lo mejor que ella podía les ataba las heridas y se las santiguaba en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y les decía un solo Dios verdadero te cura y te sane y acontecía que aunque tuvieran traspasados los muslos al día siguiente iban sanos a pelear bueno después también Beatriz Palacio Esparda que ayudó mucho a Cortés estaba casada con un español diose tanta maña en servir a su marido que muchas veces estando él cansado de pelear el día y cariéndole a la noche la vela estas rondas o rondines las hacía ella en lugar de él se dormía y ella salía a hacer la ronda no con menos ánimo y cuidado que su marido y cuando dejaba las armas salía al campo curaba los heridos encillaba los caballos y hacía otras cosas como cualquier soldado también Beatriz Bermúdez de Velasco que decían que era una una mujer española de noble linaje bueno estando los mexicanos por los españoles que por mar y la tierra les daban recio combate Beatriz Bermúdez que entonces acababa de llegar de otro real viendo así a los españoles como indios amigos todos revueltos que venían huyendo saliendo a ellos en medio de la calzada con una rodela de indios y una espada española y con una celada en la cabeza armado el cuerpo les dijo porque los españoles estaban huyendo vergüenza vergüenza españoles que es esto que vengáis huyendo de una gente tan vil a quien tantas veces habéis vencido volver a ayudar a socorrer a vuestros compañeros que quedan peleando haciendo lo que deben y si no por Dios os prometo no dejar pasar a hombre de vosotros que no le mate así se les paró enfrente y les dijo nos voy a matar si no regresan a ayudar a sus compañeros que los que de tan ruin gente vienen huyendo merecen que mueran a manos de una mujer flaca como yo bueno entonces pues avergonzó a los españoles lo suficiente para que se dieran vuelta y regresaran por sus compañeros finalmente los españoles vencieron poniendo huida a los enemigos bueno que que motiva a estas mujeres embarcarse en una empresa de la conquista como la conquista no pues esa necesidad de ser líderes de salir un poco de lo que del ambiente en el que estaban de integrarse a la vida masculina de formar parte de los más fuertes o simplemente la necesidad de aventura o la de seguir a sus parejas hay otras mujeres que también son mencionadas como conquistadoras en el juicio de la marcaida son Juana López Violante Rodríguez Catalina González y Antonia Hernández ellas cuando declaran en este juicio que ustedes ya conocen se dice que Catalina Suárez Marcaida la primera esposa de Cortés terminando la conquista pues se deja venir a México en un momento además tampoco afortunado porque pues Cortés estaba de gran romance con la Malinche y en el mismo año que llega Catalina Suárez Marcaida es cuando nace Martín Cortés el hijo de la Maninche y Cortés entonces pues poca gracia le debe haber hecho a Cortés que llegara a la Marcaida y sin embargo pues mandó por ella con grandes honores la escoltaron desde Veracruz hasta la Ciudad de México estuvo muy poco tiempo en Coyoacar le dio una encomienda y el primero de noviembre de 1522 estando en una cena se pusieron a discutir delante de muchos testigos y ella se retiró muy enojada a sus habitaciones era una mujer muy joven que además había apoyado a Cortés bueno ustedes saben que Diego Velázquez prácticamente había obligado a Cortés a casarse con la Marcaida entonces pero Cortés era muy amigo del hermano de la Marcaida y cuando él se viene a la conquista deja a la Marcaida Catalina a cargo de su encomienda en en la barba en Cuba y se viene acá y entonces bueno pues ella se siente que tiene todo el derecho y lo tiene de venir después de que se consuma esta conquista entonces les decía llega y ese día primero de noviembre después de que discuten se sube ella a su cuarto y después sube Cortés cuando sale corriendo después de un tiempo gritando que estaba muerta Catalina Suárez entonces este es un crimen que le achacan a Cortés hay testigos a favor y en contra el sobrino de Catalina Suárez dice que todas las Suárez todas las hermanas Suárez que eran varias padecían del mal de madre o sea que tenían un problema en la matriz y que por eso había muerto pero hay muchísimos testigos que dicen que ella estaba perfectamente bien y que cuando subieron a verla después de muerta pues encontraron que tenía huellas de haber sido ahorcada entonces después de un tiempo en ese momento nadie le iba a fincar un juicio al gran conquistador pero después de un tiempo si la mamá de la Marcaida demanda a Cortés y también había cuestiones económicas detrás estaba reclamando la mitad de todas las ganancias de Cortés en la conquista entonces estas mujeres declaran que sí que efectivamente pues Cortés era muy probable que hubiera matado a la Marcaida bueno entonces de más o menos 1822 conquistadores que hubo en todo el periodo de la conquista estos dos años hay documentadas entre 24 y 26 mujeres bueno entonces en general pues que hacían ellas en la conquista pues los roles femeninos típicos de pues apoyar a los hombres del ejército darles de comer curar a los heridos participan en las batallas de conquista y son motivan mucho como estas mujeres que les leí motivan a los españoles a no dejarse vencer por los indígenas esta imagen me gusta mucho porque pues dice lo que fue en realidad que no vinieron solos los españoles que las mujeres estuvieron apoyando todas estas labores de conquista entonces pues estas vidas de las que estaban huyendo tenían más opciones de crecimiento si venían aquí a la nueva España eran mujeres ambiciosas aventureras etcétera vamos a ver ahorita a las mujeres indígenas en la conquista qué pasa con ellas hay tres grupos básicamente las indígenas aliadas las indígenas que están al servicio del ejército y las indígenas que efectivamente ayudan y apoyan a la resistencia entonces estas indígenas aliadas muchas fueron regaladas a Cortés las mujeres que fueron regaladas a Cortés siete en Tabasco entre las que estaba la Malinche ocho en Zempuala cinco en Tlaxcala tres en Tenochtitlán son pues algunas cifras porque seguramente le regalaron muchas más ¿por qué le regalaban estas mujeres a Cortés? ¿por qué piensan? efectivamente ellos tenían la mentalidad estos matrimonios poligámicos se acuerdan que hablábamos de eso anteriormente entonces podían tener muchas esposas los hombres porque la función era esta establecer linajes establecer alianzas entonces lo primero que quieren los indígenas pues es establecer una alianza con los conquistadores entonces por ejemplo pues una cita aquí de Bernal ¿no? y dijeron a Cortés pues éramos ya sus amigos que nos quieren tener por hermanos que será bien que tomásemos de sus hijas se parientas está hablando Bernal para hacer generación para hacer linaje ¿no? y que para que más fijas sean las amistades trajeron ocho indias son estas ocho indias de Sempuala de las que estamos hablando todas hijas de caciques y dijeron y dieron a Cortés una de aquellas cacicas y era sobrina del mismo cacique gordo ¿se acuerdan? del cacique gordo de Sempuala y otra dieron Alonso Hernández Portocarrero y era hijo de otro gran cacique y traían las vestidas a todas ocho con ricas camisas de la tierra y bien ataviadas a su usanza entonces el cacique gordo las presentó y le dijo a Cortés tecle que quiere decir en su lengua señor estas siete mujeres son para los capitanes que tienes y esta que es mi sobrina es para ti que es señora de pueblos y vasallos recuerden que Cortés estaba casado con Catalina Suárez entonces bueno pues eso siempre dice dos cosas cuando le regalan mujeres o le dan mujeres la primera pues que soy casado y la segunda que tienen que ser cristianas se tienen que bautizar bueno entonces si tenían que ser católicas ¿pero si se casaron con ellas? no algunas sí algunos sí se casaron con ellas por ejemplo Pedro de Alvarado con Doña Luisa ahorita vamos a llegar a eso pero generalmente no con las nobles indígenas sí porque era importante porque ellas les van a transmitir todas sus riquezas sus tierras sus privilegios que son muy respetados por los conquistadores los privilegios de los nobles indígenas bueno entonces estas mujeres de Tlaxcala que le van a dar a Cortés entre ellas está Doña Luisa Chicotén Cártel que es esposa de Pedro de Alvarado y bueno pues aquí está la cita también de Bernal otro día vinieron los mismos caciques viejos en Tlaxcala y trajeron cinco indias hermosas doncellas y mozas para ser para ser indias eran de buen parecer y bien ataviadas y traían para cada india otra moza para su servicio y todas eran hijas de caciques y dijo Chicotén Cártel a Cortés Malinche esta es mi hija y no ha sido casada que es doncella tomadla para vos Cortés se lo agradeció con buen semblante y dijo que él la recibía y tomaba por suyas pero pues que tenían que ser bautizadas y efectivamente bueno las bautizan y una de ellas se puso nombre a la hija de Chicotén Cártel Doña Luisa y Cortés la tomó por la mano y se la dio a Pedro de Alvarado y dijo a Chicotén Cártel que aquel a quien la daba era su hermano y su capitán y que lo hubiese por bien porque sería de él muy bien tratada sí Pedro de Alvarado sí se casa con Luisa Chicotén Cártel ella acompaña a Alvarado todo el tiempo en la toma de México Tenochtitlán está en esta imagen que están viendo está la Malinche primero y después está Doña Luisa Chicotén Cártel después también en estas mujeres de Tlaxcala está Doña Elvira que también se las dan a Cortés y Cortés se la da a Juan Velázquez de León Doña Elvira muere en la noche triste junto con Juan Velázquez de León después también le dieron mujeres en Tenochtitlán a Cortés entre ellas pues está Isabel de Moctezuma de Cuixpo que mencionaban aquí hace un momento tuvieron una hija que es de honor Cortés y Moctezuma a Tecuixpo después pues la casan con Juan Cano y es una descendencia bastante conocida porque las las nietas las hijas y nietas entran a conventos y una parte también se va a España bueno estas son las mujeres que son regaladas a Cortés como para hacer linaje para hacer alianzas después están las que les mencionaba las mujeres al servicio de ejércitos de Cortés más estaban también al servicio de los guerreros aliados son regaladas en el camino de Cortés a Tenochtitlán son muchísimas mujeres porque imagínense atender a todo el ejército de Cortés más a los aliados también los ejércitos aliados traían a sus propias mujeres por lo menos sabemos que les regalan 300 mujeres en Tlaxcala y la gran parte la gran mayoría de ellas mueren en la noche triste muchísimas mujeres de estas mujeres aliadas como les decía son las del linaje y son las que son regaladas para servicio del ejército pues la más importante es Doña Marina ya hay una tuvieron una conferencia al respecto no me voy a extender demasiado pero bueno pues era una mujer cacique hija de grandes señores excelente mujer y buena lengua Bernal Díaz del Castillo siempre se expresa de ella de una manera pues alabándola decía que mandaba en todos los cintos de la Nueva España y bueno ya saben el proceso ella hablaba nahuatl y maya Jerónimo de Aguilar hablaba maya y entonces se hacía así la traducción hasta que ella aprendió a hablar español primero se la da Cortés Hernández de Portocarrero entonces pues se convierte en su mejor aliada su amor su compañera su intérprete y también Bernal la describe esfuerzo tan varonil tenía jamás vimos la flaqueza en ella sino muy mayor esfuerzo mayor esfuerzo que el de mujer en 1522 pues tiene un hijo con Hernán Cortés y ella se siente muy orgullosa después ve a su familia después de terminar la conquista y le dice tengo un hijo del conquistador y además estoy casada con Juan Jaramillo tiene una hija con Juan Jaramillo que se llama María y muere muy joven en 1527 entonces aquí tenemos algunas imágenes que la muestran en la parte de arriba en una barca bueno pues durante el sitio Antenochtitlán ya saben pues que también sitiaron con bergantines está ahí también ataviada como un guerrero y bueno el tercer grupo de mujeres indígenas en la conquista son aquellas que hacen la defensa heroica de la gran Tenochtitlán hay una mujer de Texcoco ya con sí que se resiste a integrarse pues a los españoles durante la conquista pero su hijo la fuerza que la bauticen porque le dice a ver mamá bueno me imagino que así le dijo vamos a integrarnos al grupo de conquistadores bautízate y ella dijo no no me voy a bautizar yo sigo creyendo y debería de darte vergüenza pues no seguir tus tradiciones y tus creencias entonces la encierra el hijo y quema la casa entonces pues salió no llegó a ser mártir salió y pues se bautizó finalmente ¿no? ahí en esa imagen ven a una mujer se llama la mujer de Texcocoa les conocemos su nombre que cuando ve a los españoles y a los indígenas aliados huyendo en la noche triste ella estaba tomando agua recogiendo agua grita para dar aviso ¿no? mexicanos vengan todos sea aquí que salen en secreto sus enemigos bueno no sé si dijo eso pero pues sí los alertó bueno después durante el sitio pues las mujeres estuvieron haciendo pues muchas funciones alimentaban a los guerreros curaban heridos y también participaban en la batalla con piedras y ondas ¿no? y luego cuando entraban cuando entraron a los españoles ellas estaban vestidas con harapos mugrientos y llenas de lodo porque no querían que se las los españoles las tomaran se las llevaran como contín después también durante el sitio cuando ya habían muerto casi todos los hombres había muchas mujeres y Cuauhtémoc las viste de hombre y las pone pues las muestra en los techos para que los españoles se asusten y piensen que todavía tienen a muchos hombres bueno pues las descubren ahí está esa imagen las descubren y bueno pues las matan igual ¿no? y bueno pues las mujeres botín que se resistían después Cuauhtémoc las pide de regreso les dicen a ver regresanos a las mujeres que se llevaron como botín muchas de ellas ya no quisieron regresar porque estaban embarazadas de los españoles o porque ya no tenían como la honra era tan importante en Mesoamérica pues ya no tenían cara para regresar a sus familias simplemente porque quisieron quedarse con los españoles muy pocas regresaron y bueno las mujeres indígenas ya como a forma de un poco de resumen las que le daban a Cortés pues las repartía entre los soldados justo lo que usted preguntaba muchos no se casaron con ellas y las abandonaron después de la conquista las usaron las que sirvieron al ejército casi todas murieron y también las que defendieron la gran Tenochtitl las que sobrevivieron pues las nobles fueron tratadas como tal con todo el respeto otras las que no eran nobles las plebeyas tuvieron una doble subordinación como mujer india y como mujer las repudiadas las viudas y las huérfanas pues no quedaron en una buena situación y quisieron entrar como sirvientas en casas pues era lo mejor que podían hacer y la mujer se asimila muy pronto y muy temprano porque como está yendo a su casa y yendo a la casa de los patrones españoles y todo eso aprende las costumbres y el lenguaje muy rápido y además pues también ayuda a esta asimilación de españoles e indígenas entonces como conclusiones pues las españolas tanto españolas como indias tuvieron un papel destacado tal vez menor en cantidad pero importante en funciones estaba la compañera conquistadora la india aliada dieron soporte apoyo logístico de todo tipo y fueron objeto de alianzas y de nuevas dinastías y después fueron las mujeres quienes hicieron la parte más importante del mestizaje por obvias razones pues como unas Penélopes más modernas ellas tejieron la sociedad mientras los conquistadores siguieron yéndose a ampliar y ampliar más el territorio entonces ellas como que se quedaron y la supervivencia de tradiciones y costumbres fue a través de la mujer tanto indígena como española ellas definieron una nueva forma de ser para la mujer que es esa mujer pues de las dos razas integraron las formas sociales y los hábitos y costumbres y usos de las dos culturas para ser una nueva cultura hicieron mucho sincretismo religioso muchas costumbres eran indígenas y españolas por ejemplo aquí en esta imagen podemos ver una indígena vestida la usanza española entonces adoptaron nuevas formas de arreglo personal importantísimo y que perdura hasta nuestros días pues todo el tema de la alimentación y eso lo hicieron las mujeres nuevas recetas pues mezclaron elementos españoles con elementos indígenas luego pues construyeron modelos familiares nuevos y distintos modelos mestizos y pues cómo educar a esos mestizos y cómo educar a esas nuevas familias impulsaron nuevas instituciones y pues establecieron procesos de occidentalización de mestizaje y de arraigo para los pueblos pues les agradezco mucho creo que ya es tiempo no sé si tengan alguna duda y que con mucho gusto les pueda presentar gracias